¿Cómo están chicos? Buenas noches, gracias por venir a este show Un fuerte aplauso para ustedes, por favor Muchas gracias Ay, mi culo no entra acá Escúchame, son un poquito grandes, creo ¿Te ha crecido más el culo? Un poquito ¡Mierda! Ah, de... Ah, ya Estás que le das uso ya, pues, ¿no? Sí, sí, claro, a mí de mantenimiento Cuénteme, eh... ¿Es la primera vez que vienen al que somos, chicos? Aplaudan los que vienen, aplaudan por primera vez ¡Ah! ¿Podemos repetir chistes? No, es que algunos salen en internet, ya no se puede Ah, verdad, lo están grabando Ay, ¿por qué lo graban si no tenemos canal de YouTube? O sea, no sé si la gente sabe, pero nos han jackeado Nos han jackeado a los dos todavía A los dos Yo una vez lo dije, yo una vez se lo dije a Brian Le dije, mira, si es que algún día tú caes Yo caigo contigo Obviamente no lo decía en serio Putas, si hubiera sido al revés, no ¿Por qué? O sea, yo te veía ahí en el suelo y decía Ah, no, no, no No, o sea, me iba a tumbar para levantarte No, pero... ¿Ustedes creen que Brian tiene cara de que sí me ayudaría? ¿O cara de que, ah, me deja tirada, eh? No me ayuda, no me ayuda No, 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 no Voy a irse a la mierda Ya, ¿y yo tengo cara de que sí ayudaría a mi mejor amigo? No, no Tú me ves en el suelo y me ves así Por imbécil, ¿ves? Te dije Más fuerte todavía No, no Con ganas, con ganas No, pero sí, 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 sí Nos hackearon los canales de YouTube a los dos, al mismo tiempo Bueno, primero a ti Yo me di cuenta el sábado Yo me di cuenta el domingo, no, ya me avisaron Escúchame este Te han jackeado Y yo, ¿cómo? ¿Algo hiciste? ¿Algo has hecho tú? No, yo estaba ahí con mi hija Estábamos, este, pintando Y me comenzaron a llegar las notificaciones Y yo dije Gente de mierda, ¿no? ¿Dónde era? Hater de mierda Dije, porque estaban ¡Oy, contesta, concha tu madre! Y yo, ¡oh, que chucha, me insulta, concha tu madre! Y me mandan el pantallazo Y yo ¡Oh! No lo creo Aguanta, ¿desde cuándo vendo criptomonedas? No ¿Desde cuándo? Escúchame, ¿era la primera vez que te hackean? No, ya la segunda, la segunda ¿Ah, ya te habían hackeado antes? Sí, ya la segunda, pero la primera la recuperamos al toque en esta No, pobrecito ¿Ustedes saben hace cuánto tiempo Brian tiene su canal de YouTube? Años 2018, dice, la creación Muchísimo tiempo Tanto, mira, tanto sacrificio Tantos chistes ¿No? Pero no me había puesto a pensar, mira Me han bajado el canal Ok Hay chistes que he hecho hace años Ya La gente no se debe acordar de esos chistes ¿O lo puede volver a subir? Claro que sí No, claro, claro, es verdad Y lo vendo Rehusar Claro, y lo vendo como show nuevo Eso, claro Oh, bueno, la gente Bien, 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 bien Y ya se cagaron todos Cuando digan ¡No, qué buen chiste! Puta, parece un chiste de antaño Y yo, sí Pero no, parece Eso es lo que pasa Es medio raro, ¿no? ¿No les pasa a ustedes que están en su... Bueno, están tranquilos Les están pasando cosas bonitas Y de la nada algo te caga Por ejemplo Justo mencionaste a Maya Nosotros, este, bueno Brian, tuvo la... ¿Cómo puedo decir para que suene bien? Este, te dieron el... Te dejo, te dejo Para mí que creo que Sueltó más plata, ¿no? Para que pueda pasar tiempo con su hija Y bueno La ve viviendo contigo A pasar un tiempito, ¿verdad? Una semanita Sí, estuve una semana con ella Y... Lindo Ay, cuéntame tu experiencia Como padre soltero A ver, cuéntame Fácil ser padre soltero No Miren, chicas Acá si hay mamás solteras Este... De verdad Cuando ustedes Si tú Le pides Le dices Ay, concha de tu madre Suelta más plata Y él te dice No, huevona Con eso es suficiente Dile Llévatelo Llévatelo una semana Concha de tu madre Llévatelo Y yo, este... En esa semana Puta, he gastado un culo Más, más todavía Y yo todavía Tanto comes, mierda Me fui Estuve una semana con ella Y la experiencia como papá soltero Es chévere, la verdad Chévere Me despertaba mucho más temprano Para preparar el desayuno Tuve la suerte de mi tía Que estaba ahí Me tienes que agradecer Porque yo iba a su casa temprano Yo trabajo en la radio Trabajo cerca a tu casa Y yo he ido un par de veces Y cuando yo te he llamado Y te he reventado el teléfono Tú renegabas Porque te levantaba temprano ¿Por qué? Aguanta, aguanta Tú has ido a mi casa Tú vas a mi casa Cuando yo estoy durmiendo ¿Y? Te estaba preparando Para tu hija Y todavía me llama Y me dice Este... Brian, voy a ir a tu casa Y yo estoy No juega, Roxana Y suena el timbre Tinten Yo abro mi puerta Y esta vez Te dije que iba a venir Y yo no le hablo Es que horrible Qué feo anfitrión O sea, yo llego a su casa ¿Sabes? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que yo Te estoy yendo a visitar? Yo te estoy yendo a buscar ¿No? Tú llegas a matar Tiempo muerto Con chat Llega a mi casa Y llega con sus... De repente tiene una grabación Ponte Ella llega a las 10, 11 de la mañana Y tiene una grabación A la 1 de la tarde Todo ese tiempo muerto que tiene Va a mi casa Ahí se sienta a ver tele O está... Coge lo que quiera Es que es mi casa, pues, ¿no? ¿O no? Porque si no es Yo no piso nunca más Tu asquerosa casa Se siente a conversar Con mi hermana Y yo me encierro en mi cuarto Y yo lo voy a ver a él Porque es mi mejora Me dice, bueno, bacán Y me llevo chévere con ella Pero es como que Yo voy a ver contigo No, también, también Tú puedes ir a mi casa Calidad Como yo no puedo ir a tu casa Porque me hice un cono de mierda Ya, pero ¿por qué así? Un día voy a llegar De viaje Del aeropuerto voy a llegar Te voy a llamar O Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O Roxana, dame pan No No Mi mamá te va a tirar agua caliente De la ventana No creo que tu mamá Me tire agua caliente Tu mamá me va a decir Pasa, chita Te vas a ir a la dormida, weón Te lo juro Señora, yo sé que estás despierta Señora Hasta acá se escucha, señora Señora, yo me puedo quedar Toda la madrugada Acá haciendo bulla Eres capaz ¡Amir! Tienes que salir Al colegio, mierda Eres capaz de hacer eso Claro que sí Solo por joder Ah, yo no hago eso Por ejemplo Yo soy educada Yo te reviento el teléfono Unas diez veces No me contestas Te toco el timbre Y yo ya entro O no me contestas Y tu hermana ya me abrió Y yo estoy sentada en tu sala Viendo Sí, a veces yo salgo Ah, la mierda Y ella está viendo tele Y yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué haces acá? ¿Esta es mi casa? Estaba borracho Y dir, ¿qué fue? Y la encuentro en la sala Pero la experiencia De ser papá soltero Chévere 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 Me acostumbré ¿Te acostumbraste? Sí, claro Y fue Fuimos al Parque de la Leyenda A mí me pareció súper raro Porque días antes me dijo Roxana Me dice ¿Qué vas a hacer Esta semana que viene? Y yo ¡Qué asco! ¿Quiere salir conmigo? ¿Qué quiere? ¿Me quiere invitar a salir? No hay forma Y me dice Yo le digo Más o menos ocupada ¿Por qué? Para tantearme Para tantearme ¿Has visto? Más o menos ocupada Siempre la misma huevada Y la cosa es que Me dice No, lo que pasa es que Maya va a venir de viaje Y bueno Para salir con a mí Los cuatro Y yo dije Ay, qué bonito Entonces chévere Vamos a hacerlo Bacán Le pregunté a mí Me dijo que sí Chévere, bacán Y obviamente le dije Bueno, Brian Somos, sí, claro Somos papás Hay situaciones Que no hemos desbloqueado todavía Pero no somos como que Responsables O sea, tranquilamente Nos perdíamos los cuatro Sí Porque estamos en la Jable León No entiendo No, es como que Los chibulos allá, ¿no? Y nosotros Ellos afuera, sí ¿Qué hacen ahí? Nosotros No sé Atrás, Simba Atrás Claro Tal cual Entonces yo te dije Bueno, ¿por qué no llevas A Pierre y a Fiorella Para que nos cuiden? Para que nos cuiden A los cuatro, peor Exacto A los cuatro Y la cosa es que Fuimos, pues, ¿no? Fuimos todos Fuimos todos Bueno, ella llegó tarde Como siempre No Yo me perdí El Parque de las Leínas Es enorme Me perdí No me ubicaba Acá, al costado de la jirafa ¿Dónde está la jirafa? Ahí hay un mapa No sé leer A Mir me estaba guiando A Mir se veían los letreritos Y todo Pero al final nos encontramos Nos encontramos Y yo sentí lindo Porque yo a Maya No la conozco No la conocía Nunca la había visto en persona Solamente en fotos Y cuando la vi Es una mini Brian Es igualito O sea, te juro que la flaca Le agarró tanta cola A este huevón Que es su fotocopia O sea, es idéntica Yo tengo un sello En la pichula ¿Qué marginal Que eres Oye, qué asco Mira, imagínate Imagínate Mira, a ver Aquí Mamá soltera Levanta la mano ¿Cuántos Tu hijo Se parece a su papá? ¿No? Sí ¿Qué tanto? Mucho ¿Vivo? ¿Lo has odiado en el embarazo? Solamente tiene mi color De ahí Idéntico a su papá Hermana, yo ni el color Ha sacado mi chibolo No se parece a mi Tú lo ves Y parece que lo han secuestrado Mi segunda hija Es No se parece No se parece Mi segunda hija Es igualita a mí Solamente el color De su papá Que es blanco ¿Y tú le has agarrado bronca De repente en el primer embarazo A tu pareja o no? Mi primera hija Ella es mi primera hija ¡Qué linda! Y me ha ido a verlos a ustedes Soy fan El otro te llega el pincho ¿No? Ese se parece a su papá Que se quede 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 Muchas gracias Y mis gemelos También se parecen a mí ¿Cómo que cuatro? ¿Qué? ¿Cómo que cinco? ¿Cómo? Los últimos salieron gemelos Hombrecitos Ah, pero así de la nada Sí ¿Huevo? No Ya pe No, ya Ya Ah, ya Sí ¿Cinco? ¿Cuántos tienes? Tengo treinta ¿Qué? No, no A ver Treinta y nueve años ¡Ay, la mierda! O sea, tú estabas dando a luz Y tu esposo ya estaba Sí, mi hija tenía un año Y salió de una vez Pero, pero Pero mira Eso es raro Porque yo me estaba cuidando Con las ampollas A mí también Yo también Sí Yo también me estaba cuidando Yo me estaba cuidando Con las ampollas Y yo ya había dado a luz A mi hija Entonces mi hija tenía un año Y yo menstrué tres meses normal Al último mes Me venía con hemorragia Y me voy al hospital Y sácate una ecografía Porque tú te lo veo muy grande Y salen gemelos Y me quedé ¡Eh! En shock Reglando Tres meses menstruando Escucho ¡Tío! Lo jodas Sí, menstruando tres meses Sí, te lo juro Que estaba tres meses menstruando ¡Vete, te la pata! ¡Mete, te la pata! Y yo me voy al hospital Y todo Y la ginecóloga me dice Es algo raro Porque tú estás menstruando Pero siento tu útero muy grande Por favor Señora Sácate una ecografía Y cuando sacaron la ecografía Me dijeron Estás embarazada Es hombrecito Ella tenía tres meses Y después le digo a la doctora ¿Pero por qué? Me dijo uno ¿Y por qué me duele demasiado acá? Al costado No Espera, espera Tienes tres ¿Cómo que? Sí, regiró toda la vaina Y acá estaba metido el otro Y los dos eran hombrecitos Ah, su madre Sí Y los vieras Son hermosos Están chiquitos Pero ahora son unos hombrones Wow Tienen 13 años mis hijos Los últimos Mira tú Aguanta ¿Cuándo fue? ¿A qué edad fue tu primer hijo? A los 19 Tuve mi primera hija Ya, primera hija ¿El segundo? Después de tres años Después de tres años Tuviste el segundo A los 21 Ah, seguidito nomás Y después al año Que salieron los gemelos Ah, su madre Hermana Pero yo me estaba cuidando Braña ¿Qué culpa tengo? Yo me estaba cuidando Claro, eso pasa a veces No se cuida Salieron dos todavía Imagínate Pero ya no más ¿Dónde está el señor Pastre? Echarle la mano Buena pichula Tiene uno Dos de un porrazo Dos de un porrazo Hacemos juego de gemelas Tú llévate uno Y había el otro Después salieron Hombres los dos O sea, tú ¿Tú eres la única mujer? No, tengo Es la mayor Ya Ajá Ajá, después sigue un hombre Y luego mi otra hija Que toda mi familia dice Es idéntica a ti Solo que es blancona Nada más Lo que pasa es que Cuando nosotros nos tomamos Una foto familiar Todos se parecen Entre todos menos yo Yo parezco ahí adoptada De verdad Ay, qué lindo Tu hija Ya se ha Se ha colado ¿No? Sobrina de quién es? Este es de la leche Sí, sí, sí Sí, entonces La familia dice No, tu hija La siguiente mujercita Es igualita a ti De niña Igualita Solo que es blancona Ay, qué lindo Mi sobrino Qué lindo Mi sobrina Qué lindo Mi sobrino Buenas tardes Sí, sí Un aplauso Y todos aplausos Señores Muchas gracias Muchas gracias Un fuerte aplauso para ella Un fuerte aplauso Gracias Oye, qué loco Son cinco Hijo La mierda Si tú con una Estás sufriendo Imagínate con cinco Ala, no No, ya, weón La otra buena Si ya te sangre Imagínate con cinco Ala, no No, pero ya con cinco Ya no, no, no No la haces No, no, no Al segundo hijo que tenga Me corto la pichula O sea, él No la pichula Él Te haces la vaina Para que no No, no, no Imagínate que La siguiente Ok Me salgan dos Ah, pero se han dado cuenta Como él ya está pidiendo Otra niña Se han dado cuenta Es como que dijo No dijo mi siguiente Dijo la siguiente Miren O sea, tú Tú quieres ser una hija Toda mi vida Supe Toda mi vida Supe Que mi primer hijo Iba a ser mujer Toda mi vida Supe ¿Cómo así? Toda mi vida Supe Toda ¿Pero por qué? Uno sabe lo que hace Uno sabe que tiene que pagar Ah, ok Ok Entonces dije No, él sabe Porque no tiene ni idea Cómo su hija lo manipula Es más Ese día Nada más que estoy con ella Tips le di ¿Tú te diste cuenta? Cuatro años Pero está bien Desde ahorita que aprenda A tu papá Tienes que hacerle esto Esto, esto Y mi hija ¿Por qué me habla la n***? Pero me encantó Porque ella capta rápido Sí La mandaba Y si hacía lo que le decía Antes me gusta Y chévere Porque en un punto Estaba Roxana Su hijo y mi hija Estaban de la mano Y yo estaba atrás ¿Qué estaba pasando acá? Ah, tú estabas atrás Viendo Viendo a mí Con Se la va a llevar Pero mi hija Le compré un slime Y ella decía Papá, quiero abrirlo Y yo no Porque vamos a comer Entonces, ¿qué fue? Fue donde su tía Roxana Le dijo Tía Hija, ¿qué abrirlo? Le dije ¿Qué chucho es tu viejo? Vamos a abrirlo Y después volteé Y le dije Hija, no se puede hacer eso Yo no lo abierto Lo abrió ella Mira, no te voy a mentir Roxana se quedó así Yo me quedé Cajón de mierda Perdón, perdón Perdón, perdón Eso va a ir a ti Sobre hielo ¿Qué tal? Sí te vi Sí te vi Porque mi hija me decía Suéltame papá Quiero patinar Y yo no, espérate Hay un video donde yo estoy atrás Arrastrándome toda la barra Toda la barra Y ella estaba patinando En el camión No, no, es que horrible Bueno, no sé si porque Yo no he tenido papá ya Pero o sea Nunca le he visto a Brian Es que la verdad Yo le voy a decir algo O sea, a Brian Nunca le he visto En modo papá Nunca O sea, sé que Sobreprotector Y cuidaos Esta mierda Pero con su hija Nunca la he visto Y ese día en el paseo Dios mío Maya quería subirse a la baranda Y claro Estaba en la baranda Se paraba Y si se movía Medio cuerpo Se iba para abajo Pero entonces le dije Bon, déjala Si se cae, aprende Y yo estaba así O sea, no quería dejarla para nada Y yo me puse Me tuve que poner atrás Y decir Ya, tú haz lo que tú quieras Pero vigilando Pero tú eres muy Muy sobreprotector ¿Me entiendes? Es que eso es un papá Por eso te hackearon Mierda No, no, no Pero o sea, sí Pero eres que tú mucho ya ¿Me entiendes? Demasiado No, lo siento Lo siento Somos personas Que no han tenido papás Entonces no he aprendido Esa parte Porque mi abuelo Mi abuelo Hizo la parte de papá Pero mi abuelo Es chapado al antiguo Entonces decía Déjalo que se caiga Claro Que prenda esa mierda Como era hombrecito A la mala Que se caiga, que se caiga Que se saque la mierda solo Déjalo, déjalo Mira, va a comer caca Mira Así va a comer Déjalo ¿Sabe rico? ¿Ves mierda? Así era mi abuelo Y mi abuela Con mi abuela Yo no podía hacer nada Porque mi abuela Solamente me miraba así Con la mirada Y yo Lo regresaba Pero esa es la clásica ¿No? Con la mirada lo manejas Sí Pero yo no puedo hacer eso Con mi hija Yo soy muy sobreprotector Y ella me dice Papá, quiero esto Toma Papá, quiero esto Toma Papá, toma Papá, toma Papá, toma A ver, pídeme algo Ah, ya Dime Papá, dime, dime Papá Ya, con chatumare Está bien, está bien Bueno, felizmente Que cuando llegue a mi casa Saliendo del show Mi mamá me va a esperar Con la cena bien caliente ¿Qué sentiste tú Cuando, por ejemplo Disfruta, disfruta Tu tiempo ¿Qué sentiste tú, por ejemplo Cuando viste O sea Cuando viste que tu mejor amiga Conoció una parte de ti Que es importante Que es tu hija, por ejemplo Eh, fue lindo Fue lindo porque Pucha No sabía cómo se iban a llevar Pues Si se iban a repeler O algo Pero no Roxana Condor Condor cabeza roja Cabeza roja Sí, sí, sí Así estaba O sea, sí, lo que pasa Es que también estaba nerviosa Porque yo no interactuó Como que con una niña Entonces dije, ala Entonces yo sé que Maya Tiene un carácter Su hija también Me dije, puta Una huevada así Y dije, ¿cómo va a ser? De repente me va a rechazar o no Entonces yo llegué Canchera Y dije, hola Maya ¿Qué tal? ¿En qué estás? ¿No? Y Maya como que miraba Mio rara Y decía, esta loquita ¿Dónde apareció? ¿No? ¿No va a pedir plata? Sí, sí Fui bien forajida Y la cosa es que normal O sea, sí Ella súper se acercó A mí, ¿sabes qué? Me emocionó Cuando ella se acercó Y me dio la mano Me agarró la mano Caminó conmigo de la mano Y yo dije Su madre Lo cagué, dije De una Le cagué la cabeza Sí, fue una linda escena Fue una linda escena Pero, como les digo Señoras, mamás Déjenselo Díganle Toma, toma Tómalo una semana A ver si puedes Pero también es que Depende si es que el papá Es responsable Tú eres un buen papá Pero hay papás Si el papá es responsable Lo aceptan y de repente Los dejan tirados A los chibones No, no, no Si es responsable, obviamente O sea, obviamente Si es muy responsable Háganlo Si no, no Lo doloroso fue Verla partir Cuéntales a la gente Y curiosamente Te pasó lo mismo que a mí Porque, obviamente Yo estuve una semana Con mi papá Él se fue Y él no regresó Ay, 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 ay No Ay, no me voy a morir Ay, me han hackeado El canal nomás ¿Qué chucha tienes? Pero sí me acordé Mucho de eso, Lucina Por eso yo Te juro que yo no O sea, yo no Yo quiero mucho a Brian Y toda la huevada Pero es que yo no lo soporté Yo quería que me bloquee Sus historias Porque yo entraba De casualidad Porque ni siquiera las quería Ni siquiera veo tus historias Y entré de casualidad Y lo veía con su hija Y dice Ya, mierda Igual se van a separar Decía yo Ya, ya Ya, yo no aguanto Y te dije Bloquéame, amor Hasta que ya Silénciame, maldita sea Y yo Y cuando yo Escúchame Creo que no ¿Qué me acuerdo que me preguntaste? Y yo le respondo Lo que él me había escrito en la tarde Y le respondo Oye, ¿sabes qué? Es esto No me digas nada Estoy llorando Puta madre Se acabó de ir mi hija Y yo veo tu historia Y era como que tu video Pues de despedida Y toda la vaina Y me acordé lo mío Pues dije Puta madre Ojalá que Brian no se muera Sí, fue doloroso Fue doloroso Fue muy, muy doloroso Pero es que una cosa es Yo viajo constantemente a verla Viajo constantemente Y yo me voy O sea, la dejo en su casa Me despido de ella Y me voy al aeropuerto Pero otra cosa es Verla a ella Partir Puta, yo A la mierda ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Me encanta Vamos, quiere llorar No, no No es como Oye, qué cagones No, no Oye, oye Váyse a la mierda No, yo sí me encerré En el baño del aeropuerto Así ¿En busca de la felicidad? Sí Encima Mi hija dejó Dos juguetes Un peluche Que Que uno de mis amigos Mis mejores amigos Le había comprado Y una Un este Una cámara Un juego Un juguete de cámara Entonces yo estaba así En el baño Tanto Que al otro día Porque me fui Yo demoré en salir De mi cuarto Demoré dos días En salir de mi cuarto Porque me deprimí Entonces Tanto que yo dormía Con el peluche así No Mi vieja se debe Haber estado Cagando risa De todas maneras Quiere llorar Pero fue lindo Fue lindo Fue lindo Escúchame Y así como yo Conocí a tu hija Tu otra mejor amiga También conocí a tu hija ¿O no? Porque ya recién Me vengo a entender Ahorita que tiene Otra mejor amiga Sí, sí, claro Oye, tú eres celosa Hasta pa' eso Es más Quería venir O sea Tuvo el atrevimiento De querer venir Cuéntale a la gente A ver Cuéntanos Eh, sí ¿Cómo se llama la perra? Perra este, tu amiga ¿Cómo se llama? Camila, Camila se llama ¿Qué? Con nombre de prostituta Camila ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres celosa? No, no, yo no soy celosa Cuéntale a la gente ¿Eso son celos, sí o no? ¿Ves? Son celos Ese es simplemente Ese es simplemente Hacerme respetar Sí Ese es hacerme respetar ¿A quién conoces más tiempo? A ti Ok ¿Qué tiene? Y yo A mí me tienes que dar prioridad No a una pendeja Que conoces recién La conozco hace cuatro años Conocemos a tu mamá Porque te agarró Por el lado vulnerable Yo estuve contigo A ella se le murieron Sus papás también Huevona, ven Ya, fue su culpa Huevona, lo habrá hecho ¿Algo habrá hecho? No sé Diosito castiga Yo no le digo Aguanta Estamos cagados Por eso nuestro humor Está roto, ¿viste? Sí, estamos cagados ¿A quién es más Se le murieron sus papás acá? Levanta la mano Uy No, tampoco señora No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Perdón, perdón Señora, perdón Quín, quín Levántela Levántela Primero vamos Primero vamos Con diferencias de edad Ok Después vamos a contestar Primero aquí Aquí Aquí, por favor Dale el micro Corre, corre, corre Corre, corre No, no Estamos ticando No, tranquila No, tranquila No, con la boca llena Puedes hablar Tranquila, tranquila Sí, sí Normal, normal Sí se puede Sí se puede Yo lo hago Ah, por eso cuando te llamo Estás Lo que pasa es que yo Tengo videos comiendo Ah Eso me refiero Ah, ya Ahora Ah Ahora te graba Ah, ya Cochina ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Carmen Carmen Cuéntame ¿Cuál de los dos se murió? Mi papá ¿Tú hace cuánto tiempo? Hace 13 años más o menos 13 años ¿Tú cuántos años tienes? 32 32 A los 19 33 33 Ah, chucha 19 Sí, ¿no? 19 Ok No sé ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quieres hablar de eso? ¿Podemos hablar de eso? Sí, me mandó a terapia Estoy en terapia ¿Hace 13 años? No, no No, no Recién ¿Recién? Sí ¿Qué así pasa? Pues es un post O sea, me estás diciendo Que yo te he cagado ahorita Y me voy a seguir cagada más adelante Sí 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 No, yo fui a terapia Fue a terapia Lo mío fue más fuerte Lo mío fue mucho más fuerte Fueron tres también Tres en un fin de semana ¿Qué mierda es esto? Black Black Algo te hice que pagar ¿Ves? Algo hiciste ¿Por qué tuve que pagar yo? ¿Por qué es mi culpa Que mis abuelos y mi mamá se mueran? ¿Por qué? Diosito castiga, he dicho ¿Algo has hecho tú? ¿Por ahí? ¿Qué? Encima tenía una hija mujer peor Cuéntame ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, estaba enfermo Y falleció Ya, ¿y cómo ha sido para ti Este proceso durante los años? Duro Porque cuando falleció Y contaba esta etapa Todavía como que lloraba Y era muy fuerte Entonces pasaron cosas Y decidí ir a terapia Y entonces ahí como que te refuerza Como 12 años después 12 años después Y este Y ya Y es como que Un poquito fuerte también la terapia Pero sirve ¿Qué te dicen de la terapia? Dibuja a tu papá Y tú Dibujas un fantasmita ahí Qué insensible Es una basura ¿Qué? ¿Qué? Yo le entiendo Ya, o sea Está bien Ya, tomar el día que tú te mueras El día que tú te mueras A tu hija le voy a decir esa huevada Tú le dices eso a mi hija Y yo te jalo las patas con chacamba Este Y ya, sí es fuerte Sí es fuerte Este es un hipócrita O sea Es como que un post Post, post, post De post, trauma Y este Hace tanto tiempo Ah, recién Estás asimilando Y es un poco fuerte La ¿Tienes hermanos? Sí ¿Cuántos? Tres ¿Y como para todos fue diferente O todos tienen un proceso igual, parecido? Debe ser diferente, ¿no? ¿Tú eres la única mujer? No, somos tres mujeres, un hombre Pero yo soy la última ¿Tres mujeres, uno? Ah, la mierda Tu papá también ha sido pendejo, ¿no? Sí, porque eran seguiditos ¿Y por qué me miren? Ay, no Respeta ¿No se habrá sido su hermano? No, no, no Ya, ok Y estás ahora chévere Sí, más tranquila Mejor, ¿no? Ayuda también ¿Cuál es el recuerdo más Chévere que tengas con tu viejo? Estamos haciendo terapia Cállese No me vayas a cobrar No, no, tranquila Ya te cobré la entrada Y acá también A ver Este Todos los Todos los veranos Nos íbamos a la playa Pero una playa que se llama Lomas Que está en Arequipa Y hasta allá nos íbamos en familia Y acampábamos Porque Como es alejado No habían tantos Este Hoteles Y estaba No, bueno Y acampábamos ahí Hijo de puta Cállese, voy a llorar Ve mierda No te ríes Pero no me llevó Sí, sí, sí No, no me llevó El sol de Hitchcock Es chucha Sin Arequipa no hay Porque cuando estábamos Acá sí hay guía Ay, ya Ok Este Y ya Esa fue la parte más La parte más bonita Que tengo de Arron Ok ¿Tú tienes alguna pregunta Como De alguien sin padre Que no lo tuvo presente Con alguien que la tuvo Y se le fue? No Pero lo voy a tener Cuando se le muera la mamá a alguien Y puedo seguir ¿Tú crees que me duele? No Pero cuando acabe Yo te voy a ir a tu casa A llorar Con chatumare Perdón Me salió desde adentro Ay, no Qué lindo Qué lindo Gracias, amorcito El máximo Ok Pero Y con tu mamito Sí, bien Tranquilo Nunca ¿Cuál es la canción Que te hace acordar a él? ¿A mi papá? Sí Este No, no Es que Escúcheme Antes de que lo digas Todos Acá que se haya Se haya Se haya Ha partido un familiar O alguien querido Hay alguna canción Con la que se acuerdan ¿No? Y a mí No me puedes poner la de Juan Gabriel Porque yo estoy Tú eres La tristeza Mi hermano y yo Estamos Puta Si me la pones en una discoteca Yo estoy Tú eres La tristeza De mis ojos Me voy a la mierda Con esa canción ¿Cuál es la canción Que te hace acordar? No me acuerdo quién la canta Pero es este Es mi niña bonita De Lucho Barrios La que Dijiste la que te cantaba Sí, me cantaba también Cuando era chiquita Yo sé que a todos Los hombres Les debe pasar Lo mismo Que cuando quieren Un niño Así es, ¿no? Van a ser padres Que cuando van a ser padres Siempre quieren Un niño Pero les nace Esta huevada Sí, esa canción Nace de verdad Yo no se la voy a cantar A mi hija Ni cagando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para que se traume? Doce años después Doce años después Digan Recién ¡Oh, pero mi papá! Pero un fuerte aplauso Para ello Muchas gracias ¿Alguien más por ahí Levanta la mano? Quiero hablar con la señora Acordado señora Tuve que lanzar el chiste A ver señora ¿No quiere hablar? Cuénteme ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Buenas noches Elisabeth Elisabeth ¿Qué tal? Señor Elisabeth Ante todo buenas noches Quiero pedirle disculpas Por mi compañero tan marginal Es así Quiero pedir disculpas Por todos los chistes Que voy a hacer a continuación No se preocupe En memoria De sus difuntos padres Lo siento ¿Cuándo pasó esto? Bueno En el 2021 En la primera pandemia ¿Se fueron en la primera ola? ¿Sí? Se fue Por falta de oxígeno Uy no Mira No eso peor Es peor Que te vendían tanques de oxígeno Con helio Y Fue Fue hace El 2021 Hace tres años y medio ¿Y cómo usted Sobrellevó Este proceso? Mucha tristeza No podíamos reparar El dolor De mis hermanas Ni mi mamá Pero Encontré Algo de consuelo Entre Era muy apartada De la parroquia Ah ya Y entré A participar A una parroquia Y hasta El día de hoy Participé en una parroquia Y ¿Pero qué tipo de parroquia? ¿Como las de Estados Unidos? Católica 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 Férela 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 No Férela Por favor Puedes controlarlo Aunque sea ahorita Por favor Gracias Disculpe Disculpe Es que es así Veo estúpido Discúlpeme De verdad Discúlpeme ¿Y qué cantan? ¿Cantan? Sí cantamos Cantamos Pero Bueno Somos diferentes A otras parroquias Que en otras parroquias Hacen canciones de alabanza Aquí En esta parroquia Solamente se canta Ni tan la alabanza Puta madre El otro bondo ayuso Rock metal Dice Reggaeton cristiano Reza papi Reza Perdón 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 No te burles Te va a volver a castigar Te va a volver a castigar ¿Con quién ya? ¿Conmigo? ¿Con quién? Que me lleve Hola mamá Cállate Mira Ok Y eso Usted es Aureal muy Muy apegada a la parroquia Sí Como que Encontré un consuelo ahí Y No me he olvidado A mi padre Sigue presente hasta ahora Pero Como que ya Se me cortó un poco más La pena ya Pero ha sido Algo muy triste Perder a mi papá Y no No poder ir a verlo Porque cuando Entra la pandemia Internado Ah claro Se queda ahí Y ya usted nunca más No se puede despedir Pues No me puede despedir No se pudieron despedir Y bueno Pues Fue así Esto de mi papá Ella tuvo Lo que es terapia Para Sobrellevar ¿No? Usted Claro Yo no hice terapia Pero encontré Como un tipo de terapia Pero en la parroquia En la parroquia Y yo Fue esto Lo mío fue esto Mi desfogue De terapia Ha sido esto Todos estos años Ha sido esto Constantemente hacer Burlarme Burlarme Porque no tengo otra cosa Que hacer O sea que Me voy a poner a llorar Todo el tiempo Mira ¿A qué pendejo Se le mueren tres En un fin de semana? ¿A quién? O sea A mí Y qué chévere ¿Te sirve para hacer chistes? Claro Me sirve para hacer chistes Yo creo que mi vieja dijo Puta Si me va a sacrificar Que sea por algo bueno Claro Pero las personas Las personas que se van Siempre están presentes Con nosotros Todo el tiempo Están ahí mirándonos Lo que hacemos ¿No? Ay Se puso sentimental Claro Tu papá ve como tiras Lindo No Yo pienso que Y se va Él saca la vuelta No creo Hijita que va Ay No Sí Saca la vuelta Le ha hecho mucho daño No estar con ella No Ni siquiera me quiere imaginar Porque quiere que le peguen No entiende Un fuerte aplauso Para la señora Muchas gracias Iba a hacer una pregunta Pero te lo hago en privado ¿Alguien más Que se le haya muerto a alguien? Y yo soy el morboso ¿Viste? Allá al fondo Allá al fondo Por favor Corre como el viento Tira al blanco A veces parece el pingüino Que hace Buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Lucía Lucía ¿Puedes preguntarle? Lucía Cuéntame ¿Quién se te murió? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Un tío? Mi mamá Pero estoy preguntando ¿Tu mamá? Sí Ya esa va conmigo ¿Hace cuánto falleció tu mamá? Dos años y medio Recién Me dolió ¿Se puede saber de qué? Cáncer al cuello uterino Puta madre Yo pa' allá voy Sí ¿Qué quieres en tu funeral? Yo te Yo creo que Si está tu tumba ahí Yo te contrato strippers ¿Para qué yo voy a querer strippers? Y todos así Mi vieja la que va a disfrutar ahí Ella soy triste Señora Si quieres no le hacemos No, sigan, sigan Qué imbécil Por favor ¿Cómo estás sobrellevando todo eso? Ahí estoy tratando de luchar Porque mi mamá falleció en mis brazos Y justo mi mamá días antes se había enterado que Yo estaba embarazada de un mes Dime, al menos tú, al menos tú, hermana, has podido despedirte de tu mamá No como otros Claro, yo conozco a uno que prefirió quedarse haciendo show, ¿no? Sí, claro Qué feo, qué feo, no preferir la plata antes que Ah, perdón Lo siento, no me di cuenta Por favor, continúa Jódeme nomás con Cheto, ma querida Sigue, por favor Y bueno, estoy tratando de sobrellevarlo Porque incluso mi mamá dejó a dos pequeños En ese entonces tenía 12 años mi hermanita Claro Y mi hermano de 8 años Wow Ok, y tú eres la mayor No, yo soy la segunda Soy la mayor, la hija mayor mujer Y el... Ok Y mi hermano es el hombre mayor, ¿no? Es un poco más frío y todo ¿Son cuatro? Somos cinco ¿Y tu papá? Llega justo mañana Ah, ok, ok, ok No hizo la del peruano promedio, ¿no? Mi mamá y mi papá estuvieron separados ya desde que yo tenía un año Si mal no me equivoco Ah, ya Ok, ya, ok, ok Ok, ok Pero... Pero al menos tu mamá sí se enteró que no, o sea... Sí, e incluso me dijo este... Yo le saco pica si quieres ¿Cuál? Si quieres que le saquen pica, mi mamá se conoció a mi hija Por supuesto El mío también Ya está bien Perdón Estamos peleando con ella Estamos peleando con ella Perdón, perdón, cuéntalo con ella Bueno, cuando mi mamá se enteró que... No, porque yo le dije incluso con nervios Porque siempre le decíamos que iba a salir de esa enfermedad Teníamos tanta fe Hasta que el doctor nos la derrumbó por completo Y fue entre lágrimas decirle a mi mamá, ¿no? Que estaba embarazada Y mi mamá me dijo No es lo que tú estás esperando O sea, yo esperaba un hijo hombre Pero resultó ser una niña Nooo, te creo Tu mamá le atinó Me estoy aguantando O sea, mi mamá incluso me agarró la barriga Sigue, por favor, sigue, sigue Y ella fue la que me dijo No, no es lo que tú esperas No es lo que tú esperas Y fue ahí cuando ya El doctor me dijo que iba a ser hombre Tres ecografías Mi hija resultó ser una niña Y cuando yo la vi Lo único que hice fue ponerme a llorar Porque incluso mi hija estuvo internada en una incubadora Porque fue siete vecinas Y era para mí una lucha en decirle Mamá, no te la lleves Porque es mi único recuerdo Claro, claro, claro Y gracias a Dios Mi hija ahorita tiene ya dos años y medio Y es una hermosa gordita Ay, qué linda Qué bonito Qué hermoso Un fuerte aplauso para ella, por favor Muchas gracias por contar nuestra historia Estoy esperando que le quiten el micro Para hacer todos los chistes que estoy haciendo Me aguanto Por favor No, no, voy a hacer chistes Cómo voy a hacer esos chistes No, pero es que Es que su mamá le dijo No, no es lo que tú esperas Porque la mamá siempre sabe No es lo que tú esperas No es lo que tú esperas ¿Tú crees que yo lo voy a criar? Ah No, 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 ahí nomás Tú, tú lo hagas No, está bien O sea, es fuerte, es fuerte Y yo el momento más fuerte que tuve con mi mamá Fue Llegar a mi casa con mi hija Estar de puta madre y todo Y le doy a mi hija, a mi mamá Mi mamá me la devuelve Y me dice Toma, no me quiero encariñar Y yo le digo ¿Qué chucha tienes? Porque no la voy a ver crecer Y yo Así de fría Y yo Ok, me la llevo Salí No te quiere tu abuelita No Pobrecita, mi hijita No, ¿de verdad te dijo eso tu vieja? Sí, mi vieja me dijo eso Lo del show Yo no preferí los shows ¿Ok? Ok Yo tenía un evento Para mí en esa época importante Un lunes Ah, y nos va a dar el contexto de por qué prefirió la plata A ver, vamos a ver No, no, no Cuéntanos, cuéntanos Mis abuelos y mi mamá cayeron al toque Cayeron el jueves Los tres internados Y yo dije Puta Mi vieja pasó por varias muertes ¿Ok? Mi vieja Constantemente decían Señor Brian, ven, corre Que tu mamá se va a morir Y yo corría Y las primeras veces Ya uno se asustaba Ya las últimas Uno decía Vieja, puta madre ¿Qué fue? Me salvé Puta madre, mamá Asusta por la hueva Vengo corriendo No he traído ropa Puta madre, mamá Pero Para mí fue una más Para mí fue una recaída más Un susto más Un susto más Era un lunes Mi evento Mi abuelo falleció un sábado Y yo En el arte O en En las escuelas De arte Te dicen que el show siempre tiene que continuar ¿Ok? Puede fallecer Alguien antes de subirme a este escenario Y yo acá tengo que hacer mi trabajo Y bajando del escenario Recién puedo Recobrar mi vida Y Sufrir mi pérdida Pero yo dije Esto va a pasar O sea Eso es lo que me toca Mi abuelo falleció un sábado Entonces yo Dije Ok, mi abuelo falleció un sábado Tengo que hacer el show el lunes Y luego iré a A despedirme O sea, ya no puedo hacer nada Ya falleció Entonces cuando Me llaman el domingo Para decirme que mi abuela había fallecido Y dije Puta que son pendejos O sea Y mi abuelo y mi abuela Todas sus vidas se han llevado mal Todas sus vidas O sea, desde que se separaron Se llevaban mal Se odiaban así La puta madre Y yo dije Uy, ¿por qué te la llevan? No, no, no te quedas con la casa Y se la llevo Es que prácticamente Es que te juro Era así Prácticamente era así Que tu hermana me contó Se llevaban mal Se me echaban por la casa Si se iba uno Claro El día que yo me muera Te arrastro conmigo Fuera Viaje mierda Se decían Así se decían Y mira Lo cumplieron Y de paso se llevaron a su vieja O sea que tampoco la querían dejar Ella con la casa Lo que pasa es que años Diez No, hace Bueno, desde ese momento Años antes Había fallecido el primogénito El hijo mayor De todos De mis abuelos Entonces desde que él falleció La 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 armonía en el hogar Se fue yendo a la mierda ¿No? Fallece mi abuela Un domingo Yo dije No, tengo que viajar O sea, ya son dos Puta madre Se van a pelear por la casa Yo tengo que ir por allá Tengo que ir también Si mi mamá está hospitalizada Yo tengo que darle esa noticia A mi mamá Entonces yo voy a viajar Compro mis vuelos Ocho de la mañana Voy a ir Voy a ir A tumbarse Yo pensaba Cómo decirle eso a mi mamá Para que mi hermana Me llame A las seis El lunes A las seis de la mañana Llorando Diciendo Mamá acaba de morirse Y yo Ahí fue donde dije Uy, voy a ir a la reparroquia Miré al cielo Y dije Puta, tú eres pendejo Causa Y ahora qué hago Y yo no lloré O sea, yo lloraba Hasta en el aeropuerto En el avión Toda la huevada Y la gente me miraba Me llegaba el pincho Porque yo estaba Con lentes negras Y así Trayó como en el Cosa Verde Igualdita Te aguantabas Y ahí Entonces Llegué a tumbes Y vi toda esa imagen Y puta Nunca había visto Tú vayas compró Tu pasaje ya para ir Claro Ah, ok, ok Entonces yo ya Llegué a tumbes Vi toda esa imagen Y dije ¿Qué voy a hacer? Ya está La muerte es así Entonces Me prometí a mí mismo Nunca más Interponer un show O mi carrera Porque normalmente La gran mayoría Antepone su carrera A muchas cosas Poner mi carrera Por encima de la familia Y familia y amigos Por así decirlo Si yo me entero Que por ejemplo Roxana No sé qué hay arriba Pero no quiera Este Vaya Y caes enferma Y yo tengo que ir Tengo que ir a ver A ayudarte Qué chucha está pasando O sea, dejaría Si tengo función En Arequipa La cancelo Si tengo función En otro lado La cancelo ¿Estoy escuchando bien? Claro ¿Cancelerías un show? Si es que me pasa algo Claro, yo sé que tú No harías lo mismo Pero La plata, huevón Está enferma Y es que te voy a tragar Por verla en la cama Si me muero Te jalo las patas No, no seas pendejo Para cuidar a tu hija Esas van a ser Mis últimas palabras No, huevón Por favor Llámen a Roxana Es mi último deseo No voy Llámenlo No, no voy Voy a estar Tú vas a estar Brian, no Roxana, tengo algo Que decirte Tú eres la siguiente Literalmente Sería su último chiste No, sí, claro Claro Es para que lo pongas En el piso Ah, pero mira tú Qué fuerte O sea O sea Ya a ver Es que yo no tengo Yo soy un poco lenta O sea, si es que A partir de ahora Si es que pasa algo Tú sí vas a volar O sea, tú sí vas Sí vas O sea, eso fue desde que Desde que fallecieron mis padres Desde ahí cambié Decidiste eso Sí, claro Ahora me digan Los shows O sea, el día del padre Por ejemplo Yo no hago shows Que sería un buen Una buena fecha para mí Hacer un show Un sábado Pero no Tengo gincana ¿Gincana qué es? Dale contexto a la gente Que no sabe Bueno, yo no sé Pero huevón Colegio Juegos de colegio Toda esa huevada De las olimpiadas Ah, sí, claro Obvio Tengo gincana ¿Cómo no vas a ver Si yo tengo un hijo? Tengo que ir Porque es Tumbes Y en Tumbes Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo En mi salón Bueno, en el salón de mi hija Solo hay siete papás Siete ¿Cuántos son en el salón? Veintiuno Para llenar un equipo de fútbol Tenemos que ser siete Porque seis Tienen que jugar Y un suplente Si no, perdemos por white cover Yo no juego Ahí me he disparado Pero son cosas que yo ya no haría Por ejemplo Creo que Las cosas vienen solas La carrera está chévere Todo bien Me encanta hacer esto Pero a mi hija es primero Porque cuando vino Toda esa semana no trabajé Sí, claro Estuviste vacaciones Y ahí me hackearon Ahí te hackearon Te vieron inactivo Y dijeron Y acá lo cagamos Ay, 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 ay Papito, ¿por qué lloras? Nada ¿Te gustan tus pañales? Ya no vas a tener ¿Tú cuáles serían Tus últimas palabras? ¿Qué te gustaría hacer Antes de morir? ¿Qué me gustaría hacer Antes de morir? Guau Este No sé No me he puesto a pensar No sé No sé No, no, no No sé, pues No sé Es que eso atraes Pero yo no me quiero morir Todavía No, uno no atrae eso ¿Quién atrae? Pero no ¿Qué es lo que haría Último? No sé Estar con las personas Que me quieren O sea, lo que sí tendría duda Es quiénes irían A visitarme Si yo me muero Puta ¿Quiénes irían a mi tumba? ¿Quiénes se sentarían Y hablarían conmigo? O sea, quiénes Después de tiempo Se acordarían de mí Tú ni cagando Sí, sí No Sí, iría Iría Miraría tu tumba Y diría Te fuiste primero ¿Por qué? No entiendo No entiendo Entonces ¿Qué te he hecho? Cerveza, vodka Algo, no sé ¿Qué te he hecho? Deja mis puchos nomás Tu pucho Y me voy Y un loquito viene Se lo lleva ¿No? Se lo lleva Porque yo dejo Yo dejo latas de cerveza Bueno, dejaba Porque yo ya no visito Las tumbas de mis abuelos Y mi mamá hace años ¿Y por qué no lo haces? Porque creo que una persona fallece Está bien Su cuerpo está ahí Pero su alma no Su alma está libre Donde esté Está ahí Calato Ok, ok Bueno, mi abuelo no está en el cielo Yo sé que mi abuelo no está en el cielo Ah, no está él No, no, no ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice que no está? Terrible putero No, no, no O sea, se fue de frente Para abajo No, de frente Él le está fumando así ¡Oy, cállate! Deja de hablar de mí Me tienes harto ya No, está tranquilo Satanás le decían a mi abuelo ¿Por qué le decían Satanás? Satanás Porque él tenía una labia, hermana Una labia Hola, qué tío ¿Qué tal, cómo estás? Vengo a arreglar Hola, qué tal, cómo estás A ver Es solamente un polvito Que se lo he metido a la cámara No, es que miren Se lo he metido a la cámara Un polvito Lo que pasa es que si yo abro la pantalla Se puede romper Entonces lo que tengo que hacer Es un trabajo muy minucioso Muy minucioso De levantar el lente Sacar el polvo Con un insopo especial Entonces saco el polvo Y lo dejo ahí secando Lo dejo ahí desecando Y después le tengo que poner Un pegamento muy especial Y todo eso te va a salir 150 soles ¿Cómo 50? Pero si es para que le pase trapito No, no, no Si usted desconfía Usted desconfía Llévalo, llévalo No tengo ningún problema Llévalo, llévalo Ah, te gusta meter la rata a tu abuelo No, y después te decía Pero tiene que dejarlo una semana Ah En esa semana Mi abuelo despedazaba tu celular Vendía todas sus partes Y te metía otras ahí Y después te decía Uy, no, lo cagué Ah, no Sí, mi abuelo era terrible florero Pero te arreglaba Después de un mes y medio ya Después de verte toda la vaina Sacarte plata y ya está Después de todos los días Que llegaras así Con tu cara y culo Se hartaba de ti Uy, ¿qué quieres? ¿Tu equipo? Ahí está, mierda Ya toma, lárgate Joder, ya Son 150 soles Igual, igual Igual, igual Igual, me abuelo era así Me abuelo por eso Yo le decía Viejo, tú te vas a morir Te vas a ir directo al infierno Y me dijo Y ya tengo terreno ya Tú tranquilo, braga Yo ya viví mi vida Ya, yo ya viví mi vida Tú sientes que cuando tú te mueras ¿Para dónde te vas? Si es que existe un cielo Y un infierno ¿A dónde crees que te vas? Eh, me quedo acá En el limbo Ah, tú vas a chequear todo Claro Claro, voy a estar por ahí Vas a quedarte penando Voy a estar jodiendo a la gente Así Por ejemplo Estando en un show y estoy Metiendo el lapo ahí Claro Yo me quedaría en el limbo Mirando así a la gente ¿Cuándo tú crees que hay vida Más allá de la muerte? No sé Probablemente quizás sí Pero yo pienso que eso sucede Cuando te falta vivir algo más Te vas antes de tiempo Fácil quizás Es como que ya Estamos así de la nada Me atropeo en un carro Me muero Pero me faltaba Pasarlo en mi vida Y reencarno en otra Pero cuando ya llego A todos mis niveles Siento que ya hay ¿Vas a reencarnar ¿En qué animal te gustaría reencarnar? Uy, no sé ¿En qué podría ser? Aparte de una zorra ¿En cuál? Ay, ¿en qué podría ser? No sé Para no hacer nada En un oso ¿Un oso? Un oso Quiero comer, dormir, cagar Todo el tiempo No hacer nada Pero de esos grandes así No, grandes sí No, un osito panda Un osito pandita Puta que tú eres pendeja Sí, yo soy tierna Están en peligro de extinción O sea, vas a reencarnar Y morir ahí mismo Yo otra vez Yo ando un perro Pues ya lo eres Pero de la calle Ya lo eres O un gato techero También Ese que tiene así Tajas acá Bien agarrado Que tú lo ves Y dices ¡Ah, es la mierda! Y él te mira ¡Qué chucha mierda! Y se va Tú ves a ese gato Y dices ¡Uy, acá chavo, acá chavo! ¡Támalo, támalo! Me gustaría Pero ahí ya Hay cosas Concluso Iba a preguntar algo Sí, estamos hablando ¿Quién tiene? O sea ¡Ay, carajo! Estábamos hablando De los deseos ¿Qué deseos? Las cosas que quieres hacer Antes de morir No, estamos hablando De la perra, tu amiga Y yo no sé En qué momento Me palabreo ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta Cómo me palabreo? Y pensó que yo me había olvidado Estás hablando de ella ¿Había tu talento de mi abuelo? Con las huevas ¿Qué tiene que ver Mi amiga acá? Cuéntale a la gente Dijo, cuéntale Cuéntale a tu amiga Tu mejor amiga Cuéntale a la gente Tengo Yo le he dicho Que tengo otra mejor amiga Y ya está O sea ¿Cuáles son tus celos? No entiendo No es celos Te estoy diciendo Que le cuentes a la gente Compártela también Ya le conté Ya saben Ya tengo una mejor amiga De hace cuatro años ¿Por qué no vino? ¿Ah? ¿Por qué no vino? Porque está en su casa No, no vino por eso Dile a la gente la verdad No seas mentiroso Tú no dices Que eres un hombre Que no miente Que eres sincero Que eres transparente Ah, porque me dijo Quiero ir Pero puta Roxana se ve que es media loca Entonces mejor no voy Peor Toma que te la voy Habla, habla Ya te la voy a escribir ¿Y cómo se? Ah Yo la tengo tanteada ya Mira ¿Por qué es tóxica? ¿Quién? ¿De verdad? Hoy, 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 hoy Bueno ¿Yo? ¿Yo? Igual Me da igual Yo estoy bien Yo estoy tranquilo Porque ¿Por qué celos? O sea Acá Chicas ¿Quién tiene mejor amigo? Levanta la mano Ok ¿Y tu mejor amigo Tiene otra mejor amiga? Una perra de micro Dale micro Dale micro Dale micro Dale micro Oye, oye Con Gadre una perra también Omar Omar El micro A ver ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Qué? No entiendo No entiendo A ver ¿Cómo te llamas? Estrella Estrella Mentira ¿Quién no se llama? No, no No te llamas Estrella Estrella Ah, le tienes miedo a la perra Ah Ah, ya Di tu nombre real Mi nombre es Estrellita Ok Es Estrellita ¿Tu nombre es Estrellita? Estrellita En mi DNI dice Estrellita Ok Ay, qué lindo Estrellita ¿Qué? ¿Qué? En su DNI dice Estrellita En mi DNI dice Estrellita Qué lindo Qué lindo, ¿no? Estrellita Estrellita Que te embezinas Ay, qué lindo Estrellita porque para allá te vas Ay, ok No siquiera tengo espacio en el cielo Ok Eso Vanadísimo, vanadísimo Claro Ok Entonces tú tienes tu mejor amigo Tengo mi mejor amigo ¿Hace cuántos años son? Nosotros nos conocemos desde que tenemos 5 años Ok Y el 4 Wow Ok Pasa que, bueno, mi mamá es de Chiclayo Y en todas las vacaciones íbamos allá al norte Ajá Y bueno, nos conocemos desde ese entonces, literal Y cada vez que tengo tiempo, tengo vacaciones o algo del trabajo Yo visito Chiclayo ya que mi mamá también está enterrada allá Entonces, bueno O sea, para darles contexto Para darles contexto, pues Entonces, un día de la nada yo llego sin avisar Y yo siempre que voy aviso porque Pasa que Mi familia Nos conocen mucho a mi familia, se podría decir ¿Ya? Somos muy conocidos Mis tíos son Y llegamos y es como que ya vinieron tales Y que no sé qué Ya por nuestro apellido Y siempre se enteran Y yo quise llegar sin decir nada Porque siempre le digo a mi mejor amigo Porque él siempre me va a recoger Y yo con las maletas, etc Ay, atento Sí, lindo es Inbécil Porquería Entonces Sí, enbécil Olito que está basura Entonces A menos te recojo, hermano Sí, bueno, eso sí Esta basura nada Uno lo escribe, ¿no? O sea, puta Es una emergencia, ¿no? Pídeme y taxi Estaré cachándome, dice Sí, horrible, ¿no? Va a cancelar el show por ti Va a cancelar el show por ti Piénsalo ¿Él? ¿Va a cancelar el show por mí? ¿Así dice? Hace un rato ¿A qué dijiste? A ver, dímelo en la cara ¿Te das cuenta? Si a ti te pasa algo Yo cancelaría el show Ah, no, eso es mentira Claro ¿No? ¿Ha visto seguro alguien acá Que quiere conocer seguro Después del show Y lo he hecho para sorprender? Ah Sí, claro Yo lo conozco Lo conozco, sí, no Está bien, entiendo Bien ¿Ah? Sí, pues no dijiste que mejor amiga A ver, cuéntame Bueno, entonces Yo llego, ¿no? Y luego le escribo Cuando yo estoy en la casa de mi abuela Y bueno, para coincidencia Le voy al costado de la casa de mi abuela Entonces le escribo y le digo Oye, sal Te he mandado algo Y me dice Chol, es que no estoy Estoy acá con mi mejor amiga ¿Qué? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Cómo? No, es que no Espérate ¿Con quién? ¿Mejor amiga? ¿Con quién? Sí Es que te acuerdas que te comenté De una amiga Es tu amiga No es tu mejor amiga Yo soy tu mejor amiga Exacto, por supuesto ¿No? Hay niveles Hay niveles Hay tiempo Que se tiene que respetar Exacto, tiene que respetar La conoce de la secundaria ¿Qué es eso? ¿Cienes años? A mí hace diez años me conoce La otra pendeja la conoce Cuando su mamá se murió Payosa Nada más Bueno, entonces Esta pendeja Se quiere vender ¿Por qué es gratis? Se quiere vender ahí Porque como yo vivo acá en Lima Y él vive en Chiclayo Y no nos vemos Pero nosotros hablamos todos los días Obviamente, claro La pendeja se toma foto La etiqueta Y el pendejo también la reposea Ay, pobre imbécil Para que se emocione Estúpido, ridículo Ridículo cuando suben historias juntos ¿No? Porque es que Es más, yo te digo una cosa hermana Con la mejor amiga Con la mejor amiga ¿No? De momento ¿No? De ratito Se suben historias Se etiquetan Y toda la huevada Pero Llega la con la que no habla Con la que no ve Se le acaba el circo Eso Yo llego Ella desaparece Obviamente Vamos a tomar con tu amiga No, es que no puede No puede Así se le hace Exacto Claro, ¿por qué no? Yo no sé No hay nada de malo No hay nada de malo Hay gente enferma Y luego están ustedes Oye, somos Acuario Me encanta Ay, me dice la mierda Mira, el problema con ustedes ¿Tú tienes mejores amigas? Varias Sí No, no Varias respuestas iba a decir A ver A ver Espera Tengo varias respuestas Para tu pregunta ¿Has venido con tus amigas? No, ella es mi hermana Y ella es mi amiga del trabajo Uy, amiga del trabajo Te despreció Así que dijo Te miró así Existen las amigas del trabajo Y las amigas de la vida Tu papá se murió Así te dijo No es igual La compañera del trabajo Que la amiga del trabajo Exacto, por supuesto Es diferente No, escucha No, tú eres hisañoso ¿Habiste esa palabrería Que tiene usted? Es palabrería, huevón Que tú en todo el mundo Llepas amigo Exacto Bueno, no me sorprende También con la caga que eres También ¿Qué podemos hacer? Perdón, me estoy exaltando Bueno, y así como Tengo un mejor amigo Tengo una mejor amiga Que también es Desde que tenemos ocho años ¿Entiendes? Y tengo otras amigas Amigas Pero mejor amiga Una Mejor amigo Uno Así tiene que ser Uno Por ejemplo, tú eres Mi mejor amigo Y amiga también Tú eres las dos Porque te das cuenta La prioridad que yo te doy Huevón Ni siquiera tengo mejor amiga Es que el problema Porque en ti encuentro Todo lo que hay en una amistad Fiorella, le llegaste al pincho ¿Viste? Le llegaste altamente al útero No, no, no No, no No, no No, no Yo lo voy a aclarar La gente no lo malinterprete Fiorella es mi mejor amiga Ok Yo te explico Piensa rápido No Mi mejor amiga Del trabajo No, es mi mejor amiga Ok Ella tiró el buquet Directo hacia ti Ah Y así la llamas Así Así Tú eres mi mejor amigo Y mi mejor amiga Y ella está ahí No, o sea No, así es así Atorrante Vas a decir que lo teníamos Así es mi mejor amiga Pero tú eres como que esa Ella que te dice Oye Roxana Te voy a peinar Porque te vistes como marginal Ella que te maquilla Se preocupa por ti Por cómo estás Cómo sales ante la cámara No le dices mejor amiga Que feo No Feo tu corazón Que feo eres Tú mierda No, no Ella sabe que es mi mejor amiga Pero tú eres como que esa amiga Como cabro Así Gay Así Me vea un maricón Entonces Eso es a lo que yo me refiero Funable, ¿vieron? Altamente funable No, no Pero así pues ¿Me escuchas? Sí, claro que te escucho Fuerte y claro No, escucha Hoy Hoy No Es mentira Hoy No Yo romperé tus fotos Escúchame Justo esta semana He iniciado un nuevo proyecto Ah Y este Y justo he conocido Una chica muy talentosa De verdad Super dispuesta a ser Mi mejor amiga Que lo di en público Sobre todo Es importante Pero bueno Hoy día ha sido el fin De que son los amigos Muchas gracias Muchas gracias No, amiga Mejor amiga Escúchame No El próximo show Que tenga Van a Ojalá se los lleve Sus papás Ojalá ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Qué chica tiene? Por si sañosa Ella sabe que este es show Este es show Ah, esto es show Obviamente, claro Los hombres No nos complicamos la vida Los hombres tenemos Varios mejores amigos Varios Está bien, pero No tenemos problemas Pero una sola mejor amiga ¿Por qué tener varias? ¿Para qué necesitas otra? Oye, qué complicada En mí encuentras Hombre y mujer Ni mejor amigo Deberías tener Lo peor es que También me cuentas Sus cosas Cosas que yo no quiero saber ¿Me entiendes? Pero es que eres mi amiga Y me cuenta así Mira, mira Yo estuve así Y yo estoy ahí Igual, así tal cual Tal cual Sí, sí La misma cara Así igualito Y me dice Y yo Me cuenta huevás Que yo no quiero saber Y me dice Ay, ¿y cuándo viene Teorregla? Se confunde Y yo ¿Qué? Es que no interactúo Con mujeres ¿Qué chicha tiene? Me dice Es que No tienen muchas amigas mujeres Solamente Fiorella Solamente Fiorella Lo bueno Es que queda en el video ¿Me entiendes? Queda en el video Y Fiorella lo edita todavía Ella va a repetir esto En bucle No tengo mejor amiga No tengo mejor amiga Ese va a ser su mantra Ahora Voy a llorar Así como lloré Cuando editaba los videos Cuando me peleé con Rotana Lloraba Todas las semanas Lloraba Mentira Es una mierda No, sí No, no es Teresa No, Fiorella es una mierda No Y dijo Que solamente tiene Una mejor amiga Una tal mía Mía ¿Qué mierda será mía? No, que chuchas Era mía ¿Qué mierda es mía? No, yo dije Que Fiorella era mía Dije Mía Mi amiga Eso dije yo Yo no digo nada Tú caes sola Soy tu mejor amiga Claro que sí Ay, gracias Ahora me vas a decir Que no puedo Ser mejor amigo De Fiorella No Ay ¿Qué tienes? O Fiorella Así va a ser Breña, breña Hay que salir Hay que salir a pasear Claro que sí Vamos a ir a pasear Noche de chicas Sí O sea que a mí Me decías que no Para irnos a Y nos pintamos las uñas Y a ella sí Te diría Me hagas colitas Pero estoy pelado Eso fue lo peor Yo me acuerdo Que estábamos con su hijita Ahí en el restaurante Le dijo Papá Cómprame moñitos Para hacerte moñitos Y yo No, hija No tengo pelo Mierda Sí, sí, sí Bueno Antes de irnos Quieres dejarle un mensaje A la gente Que tiene varios mejores amigos Que sus padres están muertos Repasa Me llegan al pincho No me interesa Tú y yo vamos a hablar Después del show Ok Acá eres culpable De haber ¿Cómo se dice? Roto o rompido Roto en amistad Eso Ay, Brian Me han rompido Eso me cuenta ¿Me entiendes? Me encuentran esas cosas Y yo estoy Ok Tú también Me cuentas tus cosas Ah, claro Yo te cuento Porque él es mi mejor amiga Pero yo no Cuando te conviene Pendejo Oye, presentame a tu amiga Esta de papilón Está guapa Oye, presentame a tu jefa De la radio Ay, señora Oye, llévame a tu evento Y presentame a esa flaca Es más Si quieres Te pongo un amigo ¿Qué? Sí, claro Antes de irnos ¿Pueden darle micro A Omarcito O Meli Por favor Corre como el viento Tira al blanco Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama el pollo De Toy Story? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo te llamas? Matías Matías, cuéntame ¿Por qué? Has venido con Mi mejor amiga ¿Pero por qué? La veo con cara de puta La vas a cagar ¿Por qué? Tú, tú Te vas a quemar Uy, qué rico Ya, la vas a quemar Eso es lo que tú y yo Hacemos en algún momento Este ojo me destruye Y yo lo destruyo Cuéntame, Matías Claro, es que también Como tú dices Los hombres tenemos Un grupo que De seis, siete personas Son nuestros mejores amigos Claro Y así puede suceder Con las chicas también, ¿no? Pueden ser nuestras amigas Nuestras mejores amigas ¿Cuántas mejores amigas tienes? No Eso le doy Ah, ya, ahí está Ya ves Ya ves Pero si he tenido antes Pero se ha acabado la amistad Antes Y se rompió porque no era verdadera Porque una amistad real No se rompe Tú y yo jamás Nunca vamos a dejar de ser amigos Con Cheto, máquina Nunca vamos a dejar de ser amigos Ah, maya Nos pasamos como seis meses Sin hablarnos Pero, ¿y? ¿Y? ¿Acá estamos? No, no, no Nosotros también a veces Ni nos hablamos Pero igual él sabe Que solo es mi mejor amigo Porque es igual Que yo vaya diciendo A todo el mundo Mejor amigo Está mal, sí o no Horrible Está mal Oye, qué mierda tienen No, está mal No, está mal ¿Por qué las mujeres son tan posesivas? No, no O tú le cuentas tus cosas A tu otra mejor amiga Lo mismo que me cuentas a mí ¿Le cuentas a ella? No ¿Ves? Yo soy tu mejor amiga La otra está cuando yo no estoy Nada más Que es distinto Él lo acaba de decir Él tiene siete mejores amigos Y está perfecto Pero tiene una mejor amiga Uy, ustedes están locas O sea, de verdad ¿Tú cómo te sientes al respecto? ¿O sea, sientes que ella tiene razón? ¿O es su mejor amigo? ¿Quién es otro mejor amigo? No Ah, ah Ah, ah, ah No, no, no Niégate, niégate Tenía antes Antes de conocerlo Antes de tratarlo Claro Porque lo que haya pasado Ah, ¿tú dejaste a tu otro mejor amigo? No, 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 no Yo no Yo lo conocía a él de vista Ya Pero solo No nos tratábamos Ah, así como tú con la otra Igualito, mira De vista Pero luego Cuando yo ya no era mejor amiga De esa persona Empecé a tratar con él Y al paso del tiempo Nos volvimos mejores amigos O sea, ni siquiera tenemos una fecha Pero somos mejores amigos Y él sabe que solo es mi mejor amigo ¿Qué? ¿Qué? Brian, Brian, Brian Gracias por ese dato ¿Cuándo, cuándo tú ¿Qué has hecho? Brian, escúchame ¿Cuándo es nuestra fecha De mejores amigos? ¿Cuál es nuestra fecha De mejores amigos? Si tú no lo dices Te voy a Te juro por tu madre Que te voy a destruir No ¿Cuándo es nuestra fecha De mejores amigos? Desde que tengo que acordarme De mi show ¿Cuándo es? Sí, 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 sí Sigo hablando No, no, te estoy preguntando ¿Cuándo es? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Sabes? Yo voy a decir una cosa A mí no me parece justo No A mí no me parece justo De que tú Me quieres hacer quedar mal Yo te hice una pregunta simple Si no me la quieres responder Si no sabes, dímela Fiorella Si no me la sabes Si no sabes Si no sabes No me respondas Ok, ok Dime que no sabes No sé ¿Cuándo es nuestra fecha De amistad? ¿Cuándo iniciamos nuestra amistad? Ya no somos amistad Vamos a ser compañeros de trabajo A partir de ahora Amigos de trabajo Compañeros Amigos no Compañeros Ok Fiorella Fiorella ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Qué? ¿Cuándo es mi cumpleaños? 19 ¿De qué? De junio Ahí está tu mejor amiga Pehuebón Ahí está tu mejor amiga Váyanse a la mierda las dos Muchas gracias señores Eso fue Que Somos Con Roxana Molina y el Braden Sive Un fuerte aplauso por haber venido Gracias